¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Chuli y estoy bronceada. Yo me puse protector solar, pero creo que no... como que... no sé. Estoy roja. No entiendo. ¿A ustedes les pasa lo mismo que se ponen protector solar y después amanecen rojos? Bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos porque fuimos a... ¡Tarararar! ¡A flores! ¡Arre! Fuimos a flores, compramos ropita de enero 2020, así que se las voy a pasar a mostrar este pelo. Lo que les voy a decir es lo siguiente. Si quieren ir a flores, este es el momento de sus vidas porque está barato. Hay que reconocer que las cosas están muy baratas. Todo lo que yo compré lo conseguí sobre la avenida Nazca, sí, entre todas las galerías y las calles de entremedio que hay. Métanse a todas que ahí está lo barato. Ya cuando ustedes van para la calle Avellaneda, ahí empieza lo costoso porque Avellaneda es medio caro. Así que ustedes, mi consejo de abuela es que se vayan a Nazca, la calle, la avenida, y vayan entrecruzando todas las galerías que hay en las calles que cortan a Nazca. Bueno, voy a empezar con algo que creo que les va a gustar a todos. Yo siempre uso las zapatillas y usaba las medias esas que tenían tipo soquetes, los soquetes. Y tenían como el reborde ese que vos decís... Me recomendaron que me compre las medias invisibles que yo, bueno, por mi barrio, barrio, no las conseguía ni soñando, pero en flores sí. Encontré estas que son de gato, que ustedes me las vieron en mis historias de Instagram porque, pues, las uso para ir a todos lados. Tengo 12 pares de estos, 12 pares de gatos. Tenemos en rosado, después hay unas que son amarillitas también que las tengo ahí. ¿Y qué es lo mejor de esto? El precio, chicos. No vienen por unidad, bueno, al menos donde yo las compré no venían por unidad. ¡Hola! No venían por unidad, sino que venían por docena. Yo quiero que adivinen, pongan un precio estimativo de cuánto estaba la docena de estas medias. ¿Ya lo pensaron? Bueno. Estaba 200 pesos la docena de medias. La docena, docena. 200 pesos. Y son buenísimas, chicos. Yo las vengo usando y son excelentes. Acá atrás traen una cosita que es como una pegatina para que no se te salga la media del taloncito porque como son muy chiquitas, capaz se hacen pum y se salen al chorongo. Se las súper, súper recomiendo. Aparte son tan lindas. Amo las medias, amo comprarme medias. ¡Ah! Después, yo quería un short. Yo quería un short porque siempre andaba con el mismo short. Estoy muy bronceada y me molesta. No me gusta como salgo en cámara tan bronceada. No me favorece. Yo quería un short porque siempre ando con el mismo short. Entonces encontré este de jean negro que está muy bueno, que es de muy buena calidad. Tiene más usadas ya, pobrecito. Está como... ya está usado. Porque es tan cómodo, chicos, que lo uso muy seguido. Bueno, acá tiene el cierrecito, bla, bla, bla. Es un shortcito negro. Yo sé que parece un poco largo. Ven, acá tiene desflecado. Y a mí los shorts comunes no me quedan muy bien porque me quedan muy cortitos. Primero que yo los quiero tiro alto porque me encantan los shorts tiro alto. Tipo, bien arriba hasta el ombligo, hasta el busto. Y ya partiendo de eso, chicos, no hay vuelta atrás. Tipo, yo me compro un short normal y el shortcito me queda muy chiquito. Tipo, se me ven todos los cachetes de la cola. Entonces, bueno, por eso es un poquito largo. Y me queda muy bien en mis bellas piernas largas. Porque vieron que hay gente que tiene las piernas más largas que el torso. Bueno, es mi caso. Mi torso es como más así y mis piernas son más como así. Ese short también me salió 350 pesos. O sea, después fui a un lugar que ya como es mi lugar predilecto. Vieron que ustedes cuando van a Flores O'11 tienen sus locales ya como... Este es mi local joyita. Bueno, mi local joyita es este que tiene remeras deportivas. Y no son las típicas remeras de algodón malo. O ese algodón áspero que sabes que cuando lo vas a lavar se va a achicar. Esta es una remera de un algodón muy suavecito que me queda grande. Por eso la ven media grande también. Me la compré en TXL. Es larguita, 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 larguita. Y a mí me gustan así larguitas porque yo me las puedo meter adentro del short. Que es lo que a mí me gusta hacer siempre. Siempre me gusta meterme como las remeritas tipo estilo antiguo, estilo 90. Me gusta usar todas las remeras adentro del pantalón. Entonces por eso yo me las compro tan largas. Aparte son muy cómodas, quedan aguchonaditas. No te sentís apretadito. Tipo, me encanta. Esa remera me salió 200 pesos porque estaba en ofertita. No está rota ni está descocida. Eso lo vi, lo revisé bien. Sino que estaban en oferta porque el modelo estaba en oferta. Después me compré en un puesto esta bikini que está preciosa. Es en talle 100. Yo tengo talle 100 de busto. Y es re linda porque tiene estos detalles como de carnaval. Y chicos, es re de buena calidad. Tipo, me encantó. Y viene con su bombachita, sí. Está bueno que la valla sea negra porque así la podemos combinar con distintas otras bikinis. Distintas otras bikinis. Esa bikini, adivinen cuánto me salió. Tik Tok, Tik Tok. Ya pensaron. Bueno, me salió 350 pesos. Besito. Después tenemos un short que desde que me lo compré, chicos, se lo vi puesto a todo el mundo. Desde que me lo compré, se lo vi a todo el mundo. Es un short así, tipo de boy scout. Tiene un cinturoncito. Tiene un cinturoncito que se ata adelante. Es fruncidito. Y chicos, lo mejor de este short es que es elastizado. Miren lo que es esto. Tipo, se estira. Y acá entramos dos yo. Dos chulimaizo juntas. Y es súper, súper cómodo. Y es de una calidad excelente. Es este tipo de tela que vos sabés que te va a durar años. Bueno, este shortcito me salió 250, creo. No me puedo acordar muy bien. Había negro, rojo, verde. Después me quise hacer la loca. Me quise hacer la veraniega y la juvenil. Y me compré este vestido. Este es un vestido batí. Yo no sé usar mucho vestido porque, pues, yo... A mí me da vergüenza mostrar mis brazos porque tengo cicatrices. Me recuerdo muy bien, si eso se los conté en algún video. Yo tengo muchas cicatrices de acné en los brazos. Entonces no me gusta mostrar los brazos. Ni en pedo. Tipo, me da mucha vergüenza porque se me ven todas las cicatrices. Nunca uso cosas así, sin manguitas, digamos. Se habrán dado cuenta. Pero es un vestidito remono. Ese vestidito, no me acuerdo cuánto me salió. Creo que me salió 600 pesos. No me acuerdo. Si les digo, les miento porque estoy entre 300 o 600. Y no me puedo acordar cuál era la cifra. Pero yo creo que 600 porque no creo que me haya salido tan barato un vestido. Pero para mí era 600. No me acuerdo. Bueno, nos quedan dos prendas. Después en el negocio ese deportivo que les dije, me compré esta remera que también estaba en oferta. Estaba 200 pesos. Y en el Dash XL también es bastante anchita y grandecita. Esto está muy bien pegado. Esto es la típica estampa que se pega con la plancha. Bueno, es eso. Por último de ropa y ya no tengo más, me compré esta pollerita de jean que no es muy larguita. Me queda súper linda. La parte de atrás es así. Ya la usé para Navidad. Y lo que me gustó mucho de esta pollera de jean... A ver, yo lo que me fijo mucho es que el jean sea jean. Porque vieron que ahora el jean viene con... ¿Cómo les puedo decir? Como que viene tan elastizado que parece calza. Entonces viene muy fino. Este no, esto es un jean grueso y eso es lo que yo me fijo porque a mí las cosas de jean no me duran nada. Empezando desde camperas hasta shorts hasta jeans en sí. Se me rompen siempre. ¿O será que yo los maltrato mucho? ¿Los uso mucho? No lo sé. Y me rebusto. ¿Les gusta? Bueno, me salió... Esta pollerita me salió 650 pesos. Yo no lo vi caro en lo absoluto porque acá en mi barrio la están vendiendo. Esta misma porque traen ropa de flores y la revenden en los negocios. La venden a 1500 pesos, 1250 creo que la había visto en el negocio. Por último me compré hojotas. Perdón si están un poco usaditas. Estas hojotas me salieron 150 pesos y son súper pesadas como las hawaianas y se doblan súper bien porque son livianas también. Perdón si están un poco usadas mis hojotas, pero las uso muchísimo porque me encantan. Estas hojotas me salieron 150 pesos. Me quería comprar un par gris. Me quería comprar un par gris porque las vi baratas y dije, bueno, es mi momento de brillar. Pero no. Y no me las compré. Así que bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Esa fue mi escapada a flores. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, dejen un like. Yo les mando un beso muy grande y quiero que me digan en los comentarios, si es que llegan a esta parte del video, quiero que me digan cuál fue la prenda de ropa que compré que más les gustó, que les parece preciosa. Tipo que digan, wow, esa prenda que ustedes apenas vieron dijeron. Les mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video. Chau. Chau.